Bueno, ¿ustedes me aseguran que esto sí se oye? Porque es que yo me siento... Bueno, listo. A continuación, entonces, si de conformidad, esta es la charla 3. Titulada, ¿qué implica y cuáles son las diferencias entre las transferencias? Entre, perdón, las diferencias entre la transferencia y el licenciamiento del software. Bien, les comento un poco. En esta ocasión, estos son los temas que vamos a abordar. Y es una breve mención. Con esto acabamos la primera charla. Pero es que es clave. ¿Por qué? Porque es que vamos a dar los derechos simplemente mencionados para que ustedes recuerden y tengan frescos esos conceptos. ¿Cuáles son? Más allá. Sobre todo, más allá de los morales, los patrimoniales. Porque recuerden, reitero, que son estos los que van a estar llamados a incluirse o no en los contratos. Punto. Los morales no. No. Recuerden que esa era una gran conclusión. Segundo, vamos a reforzar el tema un poquito de titularidad. Luego ya vamos a hablar propiamente de transferencias. ¿Cómo se están haciendo? ¿Qué posibilidades hay? Vamos a tocar el tema de sesiones y de licencias. En concreto, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué posibilidades hay? Y ya determinarán ustedes si, según su modelo de negocio, les resulta, no sé, idóneo uno u otro, o según sea el caso, y según el objeto que ustedes persigan. Reitero, teniendo en cuenta el modelo de negocio que ustedes desarrollen. Luego, vamos, bueno, unos temas de prestación de software, que les voy a contar que es interesante. Les voy a, al final, mencionar un tema que puede ser, que es importante tocar, y es el tema del software libre, cómo funciona, si es aplicable o no la teoría de los contratos que les voy a explicar de manera muy general, pero también, ya saben, bienvenidas todas las preguntas. Pero les voy a explicar cómo funcionaría el tema del software libre, o qué incidencias tendría. Y finalmente, me gustaría darles algunas recomendaciones o tips importantes en el momento en que ustedes, o bien como titulares, o bien como usuarios, o bien como desarrolladores, redacten o estén al frente de un contrato, puedan por lo menos visualizar cláusulas, o entender, o comprender la dimensión de las cláusulas que allí se encuentran. Sin necesidad de ser abogados, pero por lo menos que les suenen, o por lo menos que sepan que es lo importante que están firmando. Que eso es clave. O que quieren, o cómo está proyectado, y qué les interesa recibir en ese contrato. Bien. En ese orden de ideas, recordar simplemente, esos son los derechos morales, recuerden que, ¿quiénes son los que tienen derechos morales? Los autores, es decir, personas naturales. Punto. ¿Y por cuánto tiempo? Para toda la vida. No, 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 puede ir, güey. Toda la vida. Estos son irrenunciables, inemargables, imprescriptibles e inalienables. Y duran toda la vida, no tienen un término definido. Son estos, recuerden, paternidad, integridad, modificación, ineditud y retracto. Estos son toda la vida y son personas naturales. Por su parte, y no se pueden negociar los morales, que son estos. Por su parte, existen los derechos patrimoniales. Estos, recuerden ustedes, sí tienen un término, que era el término que ustedes me decían muy bien. Personas naturales, la vida del autor, más 80 años. Y cuando la titularidad responde a una persona jurídica, se entenderá que son ahora 70 años. Antes eran 50, ahora son 70. Ya explicamos por qué. Pero me voy a tener aquí un segundo. Porque es que son estos, los patrimoniales, los que van a estar llamados a figurar en los contratos. Con estos ustedes negocian. Primera salvedad que voy a realizar acá. Y es la siguiente. Cuando ustedes negocian o realicen contratos, cualquiera que éste sea, ustedes no están obligados a negociarlos todos los derechos de manera conjunta. Es decir, como si fuera un paquete. Por eso intenté poner ahí como una torta con una piecita afuera. Porque es que ustedes los pueden dividir como quieran. Ustedes pueden decir, perfecto, hago un contrato X y solamente voy a hacer una sesión o una licencia de reproducción y distribución. Punto. El resto de derechos los tengo yo. O si me interesa hacer, no sé, Microsoft me va a comprar o Facebook me va a comprar este desarrollo. Pues, y por 10 millones de dólares, no sé, si me interesa que sea todo. Porque Facebook seguramente va a decir, es todo o nada. Pero habrá casos en donde yo sí puedo negociar o en donde, si voy a mirar, no sé, un contrato laboral, cómo va a quedar. Más allá de un contrato de licencia o sesión, sino un contrato laboral. O prestación de servicios. O la hora por encargo que hago con mis desarrolladores. Cómo funciona eso. O si yo soy desarrollador de una entidad pública, cómo funciona. Todos esos casos hay que mirarlos y hay que conocerlos. Y eso se puede negociar todo o en parte. Recuerden eso. Bien. Y caben todas las posibilidades. Realmente crean que caben todas. Bien. En ese orden de ideas. También me gustaría. Bueno. Vamos. Me gustaría hacer aquí otro paréntesis. Y es el siguiente. De pronto, visualmente. Pues este ejemplo de pronto otorga mejor claridad. Y es. Piensen que ustedes tienen, por ejemplo, un software o una aplicación, un videojuego, lo que cualquier desarrollo. Bueno. Eso. Automáticamente, ya vimos, les otorga derechos morales y patrimoniales. Entonces, respecto de ambos derechos, en este caso, pues concentrándonos en los patrimoniales, se vuelven activos intangibles. Y como activos, hacen parte de su patrimonio. Por eso se llama propiedad intelectual. Porque tiene un derecho de propiedad sobre un intangible. Que en este caso es la, ¿recuerdan la primera slide? Creaciones del intelecto humano. Esa creación del intelecto humano, pues se le hace software, pero que se concreta en estos derechos. Ustedes tienen un derecho de propiedad. Jurídicamente, ustedes, por ejemplo, si tienen el derecho de propiedad sobre una casa, ustedes pueden hacer lo que quieran con su casa. Si compran un celular, o digamos un traje, o no sé, un carro, tienen el derecho de propiedad sobre ese carro, o sobre un inmueble, etc. ¿De acuerdo? Eso es claro. Pues lo mismo ocurre con los intangibles. Ustedes, y hace parte de su patrimonio, de los activos y los pasivos. Bien sea del activo de la empresa, pues va a ser un activo intangible de la empresa. De hecho, esos activos intangibles, pues con seguridad me imagino que también lo van a ver en los temas de cómo monetizar. O sea, ustedes pueden hacer prendas respecto de esos intangibles y pedir préstamos, por ejemplo. O sea, eso les sirve para apalancar, para pedir préstamos. Eventualmente, ¿por qué? Porque son activos que cuestan. Y a veces, o sea, y en ocasiones pueden ser activos que, ustedes dicen, no, es que como no lo tengo tangible, no valen nada. No, no, no. Hoy por hoy, los activos intangibles de las empresas tienen un costo mucho más alto que cualquier tangible. Con seguridad les digo eso, pero sí quiero que tengan la idea de eso, para que vean que esto sí hace parte del activo. Y esto es lo que se va a negociar. Cierro paréntesis. Bien, en ese orden de ideas, ya vemos los derechos, cuáles son. Vamos a ver, entonces vamos a entrarnos en el tema contractual. Luz, cuénteme. Déjame un segundo para que nos escuchen en el streaming, para que todos escuchemos la pregunta o el comentario. Adelante. De la obra inédita, o sea, de la obra inédita que no ha salido a producción, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una obra inédita. Sí. Hace poco estuve en un tema de planeación estratégica. Sí. Entonces, allí decían para efectos de valorización de los intangibles, ¿cierto? Para que se intangibles, sí. Entonces el conferencista decide y explicaba que, por ejemplo, mientras uno, un software, hablando concretamente de obras de software, no se haya vendido, no se le puede dar ningún valor. Ojo, lo que pasa es que, como intangible, gracias por el comentario. Ese estoy seguro que lo vamos a dar mañana. Tenemos unos efectos en esos temas, que gustosamente seguramente les van a dar una respuesta mucho más precisa, pero yo le digo algunos comentarios, de pronto también para que vayamos pensando en eso y formular preguntas también para mañana. Y es, ojo, porque en el momento en que usted decide capitalizar, o sea, incluir ese activo dentro de su patrimonio, ese va a suponer un incremento en su patrimonio. Y como tal usted va a estar, va a ser sujeto de responsabilidades de ese incremento patrimonial. En el caso en el cual va a estar, no sé, temas tributarios, contables. Usted tiene que justificar, no es que, ay, qué chévere tengo un software y que vale 100 millones de dólares y no pasa nada. No, si usted dice contablemente que tiene 100 millones de dólares, lo tiene que soportar de alguna manera. Lo cual puede ser bueno o no tan viable en algunos temas. Por eso es, si es inédita, el momento en que usted decida divulgarla, tener las consecuencias de cuáles son las implicaciones contables que tiene la inclusión de un activo intangible dentro de mi patrimonio. ¿Me sirve o no me sirve? Son temas para pensar, pero válido. Listo. Señor. A propósito de ese tema, nos preguntan vía streaming, según la NIF, los softwares ya no son activos, entonces deben ir al gasto. Así nadie nos presta dinero sobre un activo intangible, ¿qué se puede hacer en ese caso? No, la ley de garantía inmobiliaria, sí, es que depende. Depende de mirarlo, cómo se mira, pero sí, por ejemplo, Colombia tiene una... Depende del tipo de software también, depende también del desarrollo y cómo se esté incluyendo ese. A ver, Carmen. Lo que entiendo es que cuando tú eres el usuario de un software que estás usando la licencia... Es un gasto, sí, es un gasto. Tal cual. Pero si soy el grado del software, es un activo. Es un activo, tal cual. Esa diferencia también es clara respecto de usuario, de desarrollador, beneficiario y usuario, contablemente también es cierto. Y esa, también insisto en eso, pero también lo que les decía, eso lo van a mirar... Vamos a hablar de contratos. Esa charla de intangibles de valoración lo van a tener mañana por las horas de la tarde. Además van a venir expertos que realmente dominan ese tema al detalle. Yo les voy a dar algunas apreciaciones, sin ser experto al dedillo como los expertos que sí están invitados. Pero bueno, siguiendo adelante, está muy bien esa inquietud. Siguiendo adelante, bueno, ya vimos los derechos patrimoniales, ahora vamos a ver el tema de titularidad. Simplemente recordar, esto es tres tipos de obra según los autores. Punto. Ya lo vieron que en el registro están, aparecen esas tres y ya. Punto. Cada una tiene implicaciones importantes, individual, que es la que quizás en este sector menos se da, pero puede darse. Pero quizás siempre estamos rondando, o es una colaboración o es colectiva. Y ya saben las situaciones. En un lado, todos somos en igual proporción, salvo pacto en contrario, titulares de derechos patrimoniales. En el segundo, solamente va a ser, en principio, quien está llamado a estar sujeto, ser el titular de los derechos patrimoniales, va a ser esa persona que coordine, divulgue o publique. ¿De acuerdo? Eso de manera general, cada uno tiene que adaptar su situación particular. Pero ese tema es importante por un asunto. Porque aquel que tenga, en cabeza suya, los derechos patrimoniales, va a ser quien va a realizar los contratos en la vida cotidiana o en el proyecto empresarial. Camilo. Un segundo. Pues dentro del contrato, a mí me gustaría hacer una pregunta y es, señor, yo como empresa, cuando contrato a mis empleados, a los desarrolladores, diseñadores, cuando soy el desarrollador, para hacer una obra específica, una obra inmaterial, un software, yo tengo unos contratos de confidencialidad y aparte tengo unos contratos de cesión de los derechos patrimoniales, respetando la autoridad. O sea, ¿eso puedo mantenerlo como cuando en las universidades uno se inscribe y la tesis es de la universidad, pero uno es el autor moral? Ojo, bueno, yo mezclo varios temas. Todos interesantísimos. Pero, bueno, depende cómo lo haya contratado. Y eso lo vamos a ver ahorita, entonces no me voy a adelantar. Respecto del tema universitario de tesis, eso depende de una política de la universidad en la medida en que, no hemos visto, pero en que proceda o una sesión o una licencia. Caso en el cual, o será la universidad la titular, si así está en el reglamento, lo cual no es ilegal y está también bien. O si es una licencia, ¿qué efectos tendría esta licencia? Habría que mirarlo cada caso. De hecho, de esos casos de tesis universitarias han sido bastante controvertidas. Hay casos, y lo que le digo, en principio, porque hay que diferenciar entre el contrato de educación, el servicio de educación que tiene el estudiante con la universidad, a un contrato totalmente diferente que no tiene nada que ver con el servicio de educación, que es un contrato de cesión. Entonces, digamos, eso lo vamos a ver, pero entonces voy a definir los contratos y luego ya entramos en los detalles y casos prácticos. Pero listo, Camilo, gracias. Bien, entonces sabiendo quién puede, quién está llamado a negociar estos derechos patrimoniales, vamos a ver este, el slide del anterior que también entonces, que era la regla general. Reitero, para el uso de una obra protegida por el derecho de autor, se necesita la autorización, ojo, del titular de los derechos patrimoniales. Aquí ya no hablo de autor, porque estoy diciendo, mire, cualquier persona, sea autor o no, sea persona natural o no, quien está llamado a autorizar o prohibir esos derechos patrimoniales es el titular de derechos patrimoniales. No me da igual quién sea. ¿Eso es una pregunta? Ah, ok. Patrimoniales, entonces, el titular de derechos patrimoniales de manera previa y expresa, o sea, antes del uso. Porque yo me expongo como usuario o desarrollador, que si, por ejemplo, lo que comentábamos al principio, no sé si se acuerdan con el tema de luz que nos planteaba, decía, ¿qué hago si no pide la autorización pero la incorporé en este proyecto porque pensé que era obra de interés para mí? Ojo, porque si ya hizo el uso, sin autorización previa, puede estar inmerso, puede, en una infracción. Y ahora pónganse ustedes en el zapato, si alguien utiliza una cosa, si yo utilizo el carro de ustedes sin permiso, le voy a dar una vuelta hasta aquí ni me devuelvo. Ustedes quedan a decir, oiga, es mi propiedad, es mi uso, yo no lo autoricé. Podría ser lo mismo. O sea, y por eso me digan, piensen en esto, si bien son intangibles, piensen en esto, como tienen el mismo tratamiento de la propiedad, ya, con unas diferencias, pero bueno. Bien, en este slide quizá se concreta o se resume varios escenarios de los cuales todos ustedes me estaban preguntando. ¿Qué pasa si es una empresa privada? ¿Qué pasa si yo soy un funcionario público? ¿Qué pasa si somos dos privados? ¿Qué pasa si hay una empresa pública y una privada? ¿Qué pasa si las dos son empresas públicas? ¿Qué pasa si yo soy un contratista? Todo eso está ahí. Aunque no parezca, ahí está. Pero entonces les digo de manera, a grosso modo, ¿qué sucede? El autor, que es la persona natural, de él surge todo. Le vamos a llamar ahora titular primigenio. ¿Bien? ¿Qué sucede? Puede ser ese titular primigenio, puede ser empleado contratista, ¿bien? Puede desarrollar ciertos actos como empleado contratista, y luego mover al final, o puede ser, digamos, un empleado público. Vamos a ver qué sucede con eso. Entonces, en el primer, ¿qué sucede cuando se trata de un empleado contratista? A ver, eso lo vamos a ver más adelante, pero en principio, no, pero antes de eso les voy a explicar otro tema y eso. Para entender este resumen, es pertinente que yo les mencione dos contratos que quizás sean la base de todo el sistema contractual en materia de transferencia. Y es el contrato de licencia y el contrato de cesión. Eso es base. Les voy a decir de manera general que es cada uno. Y se van a sorprender. El contrato de cesión es un contrato en virtud del cual el titular, en este caso, adaptando aquí, el titular de derechos patrimoniales, transfiere a otra persona, sea natural o jurídica, en todo o en parte los derechos patrimoniales de los cuales es titular. Punto. La licencia, por su parte, sería un contrato en virtud del cual el titular de derechos patrimoniales autoriza el uso respecto de determinados usos a una persona, sea de esta natural o jurídica, de los derechos patrimoniales del cual es titular. Básicamente les doy una definición muy, muy, muy parecida. Pero entonces les voy a poner esto de manera práctica. Y si me permiten hacer un símil, sería el siguiente. O sea, no me voy a meter, salvo que ustedes quieran, en temas muy jurídicos, del objeto, causalista o en unos temas, y que el contrato, bueno, el contrato es ley para las partes, punto. Hay cláusulas, hay nulidades relativas, absolutas, pero entonces, respecto a cesión y licencias, es lo siguiente. Les doy una definición muy similar para explicarles a través de un símil cuál es la diferencia esencial. Un contrato de cesión vendría siendo, en términos prácticos y quizás más cercanos a todos nosotros, sin serlo, pero vendría siendo un contrato de compra-venta. Entonces, imagínense que ustedes tienen un inmueble, un apartamento o una casa. Y ustedes, no sé, por ejemplo, Carmen me dice, Julián, le vendo, hagamos un contrato de compra-venta del inmueble, de este bien inmueble, con lo cual, ¿qué pasa una vez yo hago el contrato de compra-venta? El bien inmueble sale del patrimonio de Carmen e ingresa en el patrimonio de Julián. Y ya Carmen no tiene nada que ver con ese inmueble. Si el inmueble se daña, se destruye, no pasa nada. O sea, el inmueble ya simplemente no es de Carmen, es de Julián. Punto. Eso vendría siendo una cesión, más o menos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la licencia? Un segundo. La licencia vendría siendo el mismo símil, un contrato de arrendamiento, entre comillas, y volviendo al mismo ejemplo. Imagínense que Carmen dice, no, yo no le vendo, le arriendo. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Un contrato en virtud del cual yo tengo, que me autoriza al uso y goce del inmueble. Jurídicamente es eso, el uso y goce. Y yo, en contraprestación, le otorgo un canon. Ese es el canon de arrendamiento que pagamos. Pero en efectos jurídicos y patrimoniales, ¿qué sucede? ¿De quién es el apartamento? De Carmen. Eso es una licencia. Si yo hago licencias, lo que estoy diciendo es, ojo, yo le autorizo este uso o este otro, menos más por este tiempo o por este otro, a cambio de una retribución económica pagadera de manera que nosotros acordemos. Pero, ojo, usted no es el titular. Ojo, ese software, ese desarrollo sigue siendo mío. Eso es una licencia. Hay muchas clases de licencias, pero en esencia es eso. Y, por contrapartida, un contrato de cesión de derechos será el contrato, entre comillas, y para efectos didácticos, una compra-venta. Yo ya, si tengo eso, si es mi casa o es mi software, ya Carmen no me puede decir, no, es que yo no quería eso. Ah, no, me dio el contrato. Usted me lo cedió. Una cesión, en términos jurídicos, tiene una implicación de transferir patrimonialmente. La licencia no. Eso es con términos, entre comillas. Obviamente no es una compra-venta en estricto sentido, o se llamaría contrato de compra-venta. Obviamente no es un arrendamiento, porque se llamaría arrendamiento. Es una licencia que tiene unos términos diferentes, pero para efectos prácticos. Bueno, Luz y Eric, tiene una pregunta, no sé, ¿es la misma? Bueno, que la haga Luz. Pero de esto, no un caso particular, de esto, antes de irme al detalle. Luz, digamos que, como estás hablando tan, o sea, digamos que esquematizando tan claramente qué es lo que es un contrato de cesión versus un contrato de licenciamiento. Sin explicar ese slide. Si en un momento dado, digamos que el título quedó de forma, en el título quedó como contrato de venta, pero en el contenido, es del licenciamiento. Muy buena pregunta. Bueno, Luz, lo que sucede, y esa es una buena pregunta, ¿qué pasa si el contrato se llama de otra manera? Lo que sucede en términos, digamos para la tranquilidad de ustedes, jurídicamente, prima, hay ciertos principios y es, por ejemplo, el siguiente, usted le puede poner el nombre del contrato que usted quiera. Arriba hay muchos contratos, forma, tipos, y usted le puede poner compra-venta de derechos patrimoniales, lo que sea, lo más rimbombante y nada que ver, porque además, ustedes ya saben que no se habla de compra-venta, sino de cesión, o puede ser eso, que sea una cesión, que diga arriba, contrato de cesión de derechos, pero objeto del contrato dice, la parte autorizará el uso de tal cual es, simplemente el juez, si llega a haber un controversia contractual, va a decir, mire, la voluntad de las partes, objeto contractual, usted llámelo como quiera, pero, para efectos prácticos, yo voy a dar por sentado, que el querer de las partes, al momento de suscribir este contrato, fue el de una licencia, ¿por qué? Porque el objeto contractual me dice, claro, autorización, ahora, también puede ser lo contrario, ahí fue de grave a menos grave, pero ahora, ¿qué pasa si es lo contrario, de menos grave a gravísimo? Y es, ¿qué pasa si yo confiado, y esto no lo tiene, pues en principio la ley, pues la ignorancia de la ley no es excusa, pero digamos, para eso están esos espacios, para mirar y tener, digamos, experiencias e intercambiar, y darles a ustedes, digamos, estos temas, pero es, ¿qué pasa si yo, en cambio, convencido, porque arriba decía en el contrato, contrato de licencia de uso, de software, y lo que pasa es que en el contrato decía, objeto, en virtud del presente contrato, el Pepito Pérez, o la que sea SAS, transfiere, ya cuando metan la palabra transfiere, ya el objeto responde a un tema de sesión, y por ese contrato, por más que usted diga, señor juez, pero decía licencia, mire, ustedes tendrían que probar, se puede, se puede, todo un derecho se puede, pero, ustedes tendrían que probar, tenían la carga de la prueba, digamos, bastante, digamos, fuerte, en el tema que tendrían que probar, un tema, no tienen por qué saberlo, pero se llaman tratativas, y saber desde el inicio que ustedes tenían la leal y convicción, y fue ánimo y buena fe, pero, si el objeto del contrato dice, es difícil, por eso les digo, miren bien, muy bien el lenguaje que utilizan los contratos, si hablan de transferencia, o de sesión, ya saben que implicación tienen, es, derechos, de un patrimonio a otro, ya voy para allá, y dos, licencia, estamos hablando de autorizaciones, ya vamos por allá, que tenemos una pregunta en streaming. Sí, respecto a los contratos de sesión, nos preguntan, si se hace un contrato de sesión de derecho patrimonial, pero se tiene el derecho moral del software, y se le hacen modificaciones a ese software, ¿se podría crear una nueva versión para comercializarla? Buena pregunta, sí, siempre y cuando, ojo que eso tiene, eso depende, pero, tenía que mirar primero esa sesión, ya les dije que ustedes pueden hacer sesiones, y licencias de uso, sobre todo los derechos, o algunos de los derechos patrimoniales, entonces, ¿qué pasa? Si yo cedí también, el derecho de transformación, estos son los derechos que ustedes pueden ceder, o licenciar, entonces, ¿cuál es el de transformación? Autorizó o prohibir cualquier adaptación, arreglo, mutilación o transformación, de la obra originaria, para la realización de obras derivadas, ¿de acuerdo? Les puse el ejemplo de cuál, de una traducción, en este caso, si yo cedí ese derecho de transformación, de pronto va a tener muy difícil, si luego quiero hacer, a través de mi derecho moral, de integridad, modificarlo, de modificación, perdón, modificarlo a motu propio, ¿por qué? Porque me voy a encontrar con el problema que les planteé al inicio, esos derechos morales se pueden ejercer, siempre y cuando, o teniendo en cuenta, que no se deterioren, y si se llegasen a deteriorar relaciones jurídicas previas, perdón, relaciones jurídicas previas, yo tengo que salir a indemnizar, es que así funciona el orden, yo no puedo salir aventajado, tengo que tener el mismo nivel de protección, no estoy por encima, pero tampoco por abajo, entonces, ¿qué pasa? Quizás, si yo lo que quiero es, por ejemplo, eso es interesante para, de pronto, ir enfocándonos a distintos modelos de negocio, si yo hago una sesión, pero yo sé que voy a seguir trabajando sobre el desarrollo de ese código, fuente, o sobre, voy a hacer distintas versiones de esa aplicación, o de ese servicio, yo no cedo el derecho de transformación, ¿para qué? Le digo, mire, usted le cedo a todos los demás, puede usarlo, distribuirlo, venderlo, no sé, pero en transformación no, porque el día de mañana, cuando yo quiera realizar una transformación, me va a tocar pedirle permiso a usted. Entonces, tengan cuidado a eso. Camilo, gracias, streaming. Bien, y ahorita que explico este slide, aquí. Señor, una pregunta sobre eso, digamos, si o no, no colocó, obviamente, las palabras que estamos, bueno, no sé, yo, no sé, en el contrato no estuvo claramente definido eso, sino se trajo como una obra inmaterial, ¿cierto? Y aparte de traerse como una obra inmaterial, se colocaron un parágrafo donde decía, se cede una parte, pero no se cede la otra parte, y se explica cuál parte no se cede, ¿es válido? Ojo, porque usted sí tiene que tener absolutamente claro, cuando hace los contratos, el objeto, o sea, ¿qué es lo que está cediendo? En este caso, si es una sesión, y todas las estamos viendo en micro, porque esto se complica, pero si solamente sería un contrato de sesión, yo tendría que saber qué me está sesionando, o sea, los derechos patrimoniales, sí, pero ¿de qué? Si usted me tendría que decir, llámelo como quiera, viene inmaterial, no sé qué inmaterial, pero igual eso responde a un software, simplemente, pónganlo siempre, digamos, en los términos de pronto de la casa. Si usted me va a vender una casa, usted me dice, bueno, le vendo el inmueble. ¿Propiedad de quién? De Camilo, pero el inmueble tiene un espacio, no sé qué, pero no el espacio del final. Yo diría, bueno, usted me va a vender, pero entonces dígame que me vende, porque es que yo tengo que, primero, bueno, en los temas de registro, la ley establece que tendrán que registrarse los contratos. No deberá, tendrá, para efectos de qué, oponibilidad, publicidad, garantía, etc. Entonces, ¿qué pasa? Piénselo en el ejemplo de la casa. Si usted vende una casa, ¿qué es lo primero? Pues primero, después de eso también, el tema de notaría, usted va a la ORI, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a revisar realmente que usted es el titular, por ejemplo, una mediana diligencia, mínima diligencia, para que no me estafe, uno, que aquí ustedes, ¿qué podrían hacer? Consultar en el registro de derecho de autor, decir, oiga, Camilo, voy por partes. Entonces, Camilo me está vendiendo, o me está cediendo, o quiere hacer un contrato de sesión conmigo. Señor Dirección Nacional de Derecho de Autor, si bien el registro, como decía Herman, nos comentaba, es reservado y privado en unos temas, que por supuesto son reservadísimos, sí nos podría dar respecto de, oiga, Camilo sí es el autor de esa obra, con lo cual yo presumo de buena fe como entidad que él tendrá los derechos morales o patrimoniales. Y luego dice, y también tiene otro registro de un contrato o una sesión de derechos a Carmen. Entonces yo le digo, ah, bueno, muchas gracias, señor Dirección Nacional de Derecho de Autor. Coba el teléfono y le digo, Camilo, usted es el autor, le creo, dos, o sea, eso es mínima diligencia, dos, pero dicen que hay un contrato de sesión a Carmen, dígame qué le cedió, porque lo que yo no puede pasar es que usted me ceda a mí, que sería una estafa. Yo puedo vender aquí la cosa ajena, en Colombia se permite la venta de la cosa ajena. Entonces yo le puedo vender una casa que no es mía, sí, claro, ¿eso es una estafa? Sí, claro. Pero entonces podría ser lo mismo, yo le cedo todos los derechos patrimoniales, usted no los tiene ya, usted los tiene Carmen, tienen que tener una mínima diligencia, eso pasa, eso es una estafa, eso pasa en los contratos, desafortunadamente, pero vamos por partes. Entonces, ¿a qué voy? Una cosa es los derechos morales, patrimoniales, perdón. Ahora usted me tiene que decir el objeto, sobre el cual recae, o sea, usted es titular de derechos patrimoniales, ¿sobre qué? Y ahí sí la recomendación sería, delimite muy bien cuál es dentro del objeto, qué me está cediendo, o sea, qué derechos patrimoniales y sobre qué obra. Entonces usted me dice, no, sobre esta obra, pero el código fuente no, o sobre esto, o más bien uno diría, pero si lo va a limitar tanto, no haga una sesión, haga una licencia, que de pronto podría ser un uso en una transferencia. Por eso les digo, cada caso es de análisis particular, para saber ustedes qué quieren, porque a veces uno dice, no, sesiones, sesiones, sesiones. No, haga una licencia. Usted puede vivir de eso, haciendo licencias. Pues ese es el modelo de negocio de Microsoft, de todas. ¿Venta licencias? Esos licencias, no hacen sesión. ¿Ustedes compran el office? No, tengo una licencia. ¿Ustedes dicen en el 090? Sí, claro. ¿Licencias, sí? Hacer licencias. Sí, ventajos. Ay, perdón. Pero entonces, ojo, también como en todos los contratos, y estos son, digamos, tintes que doy, pues, digamos, pincelazos, respecto del tema del cuánto, debo cobrar, un momento, si tenemos una pregunta, o si quieren alguna pregunta, de una. Ah, bueno, Carmen, y luego ahí. Pero un segundo, respecto del cómo, simplemente para añadir, que lo tengan también en cuenta, de pronto, para preguntas posteriores, estos pueden ser contratos gratuitos o bonerosos, es decir, ustedes pueden licenciar gratis. Ustedes tienen licenciado WhatsApp gratis. Y todos tenemos aquí WhatsApp, ¿o no? Eso es gratis. Lo que pasa es que, bueno, hay otro tema de cómo monetizan ellos esa aplicación. Pero también puede ser con cobros directamente. Como ustedes compraron un office, cada año renovan la licencia y punto, se acabó. Eso es pagando y usando. O sea, si no pagó, se acabó el uso. Punto. Carmen, y luego vamos allá. Bueno, en un contrato que diga desarrollo de software, o sea, el objeto sea una contratación de desarrollo de software, y tenga una cláusula que diga que cedo los derechos de autor, no diga nada más, ¿entonces se entenderá que cedo los derechos patrimoniales totales? Puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo que sucede? En este sentido, y como ya lo decíamos antes, la decisión de derechos morales simplemente por legislación no se puede. Si ante una cláusula, que habría de un problema de interpretación, que al final del día, ¿quién lo va a resolver? Si las partes no se ponen de acuerdo, el juez. Y el juez podría decir, bueno, yo declaro nulidad relativa, bajo el entendido o bajo la interpretación de que esa cláusula solamente transfirió los derechos patrimoniales, punto. Y sin limitarse a decir cuáles, que podrían ser entendiéndose de estos como todos los derechos patrimoniales, punto. Podría ser, o habría otro juez que diría, no, aquí hubo mala fe por parte del adquirente, pues, de quien recibió, con lo cual, nulidad absoluta, declaro nulidad aquí, depende de cómo lo tramiten, y por eso, pero se pueden dar más posibilidades. Gracias. Allá, una pregunta y luego voy para allá. Su nombre, usted si no había participado, ¿o sí? No. Ya pregunté. Bueno, cuéntame. Una preguntita, con un cliente al inicio de una relación, digamos, contractual, se estableció un desarrollo, ¿cómo se diría?, un informe de las dos partes para desarrollar, perdón, realidad virtual. Y él dijo, en algún momento... Otra vez, otra vez. ¿Las dos partes qué? Digamos que establecimos desarrollar un tema de realidad virtual en que los dos ponemos tiempo y el otro pone recursos y tal cosa. El cliente dijo, en algún momento yo querré derechos patrimoniales. Sí. Finalmente, el cliente no, digamos que no aportó mayor información y... El cliente es el que paga. El que no pagaba. No pagaba, no cuando se estableció, pues digamos, que lo que se acordó no correspondía al valor real de este desarrollo y en el momento en que tomó la oferta no quedó establecido de sesión o de uso. Sí. En el momento, digamos, que nosotros en un acta de silla repongamos, se autoriza para ir a este lugar y que diga, no, yo quiero dos dedos. Pues usted... ¿Puede dejar eso ahí? Bien. En principio... Bueno, lo voy a responder porque es que cuando usted habló, fueron varios escenarios que no sé en cuál estaría usted, pero en principio en esa etapa inicial donde negociamos con el cliente, que es el que paga, eventualmente manifiesta su interés de tener patrimoniales, pero al final lo que les digo, el contrato es ley para las partes. Si en el contrato final ya se estableció que es una licencia, es una licencia. Si estableció que es una exesión, es una exesión. Ahora, ¿qué pasa si es una exesión y quiero hacer una licencia? Siempre de maneras... En derecho a las cosas se deshacen como se hace. Pues otra vez tendrá que negociar con él, sentarse y decirle, hombre, yo creo que aquí, no sé, pasó esto, seguramente él va a tener una actitud oportunista, y decirle, perfecto, yo le cancelo esto, pero... y le va a pedir alguna cosa, no sé. Las cosas son múltiples, pero a lo que voy es esto. Si es así, como tan general, podría darse. O sea, lo que importa es el contrato final. Ahora. Y adentrándome en este slide. De pronto voy a atender también. Quizás, si no la respondí del todo, aquí sí se la respondo. Yo les conté dos contratos. Sesión y licencia. Hay múltiples... Y ya voy para allá, Erick. Hay múltiples versiones de esos contratos, pero en esencia tienen lo mismo o el mismo alcance. Transferir o autorizar, punto. Pero hay otros contratos que son los contratos laborales, una prestación de servicios, o el denominado obra por encargo. Son contratos que no son una sesión. Yo autorizo... O sea, se me un contrato en una empresa privada, sector privado, un contrato laboral en virtud del cual desempeña actividades de desarrollador de software de 8 de la mañana, no sea, 6, en la oficina sentada. Hay una presunción. Ahí, yo no estoy hablando de sesiones, pero ¿qué sucede? Hay una presunción legal. Voy a explicar los tres contratos rápidos, y luego sí, preguntas. Entonces, en el contrato laboral. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Salvo pacto en contrario, hay una presunción legal que las obras creadas en virtud de ese contrato será el titular de derechos patrimoniales, la persona jurídica, quien contrató, el empleador, punto. El empleado, solo morales. Salvo pacto en contrario. ¿Por qué? Porque el empleado puede negociar. Si yo sé que soy un desarrollador, y digo, un segundo señor empresa, más bien de todo desarrollo que hagamos, negociamos. O, de una vez desde aquí, lo dejamos que yo parto con el 50%. Se puede hacer, pero contractualmente. Laboral. Prestación de servicios. Bueno, eso también aplica en el tema de cuando es con una entidad pública, les pongo un ejemplo. Bueno, un, sí, un funcionario con contrato laboral, no sé, normal. Por ejemplo, digamos, yo soy de libre nombramiento, pero digamos, que tuviera un contrato a término fijo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de mi resolución de funciones, no dice realizar presentaciones en PowerPoint. Dice algo más general. Dice, difundir y proponer por el respeto del derecho de autor y los derechos conexos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo. O la adecuada protección y respeto. Eso implica el desarrollo de presentaciones PowerPoint. La presentación de PowerPoint es una obra protegida por el derecho de autor. Esta presentación no es mía, yo la hice, pero es de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Por ejemplo. ¿Ven? Lo mismo, eso sería si tuviera, y es una entidad pública, entonces opera igual, es a lo que voy. ¿Qué pasa? Si yo soy contratista del Estado, también en principio opera la misma presunción. Salvo pacto en contrario, se entenderán que la entidad pública es la titular de los derechos patrimoniales. Salvo pacto en contrario, ¿qué es? Pues que yo negocie. Lo mismo pasa si yo soy, tengo una prestación de servicios, pero en el sector privado. Yo tengo una empresa y no sé, trabajo por horas como diseñador o eso. Tengo un aporte, yo ahí también salvo pacto en contrario, se entenderá. Ahora, ¿qué pasa? Me falta uno, que ese sí es más, pero se suele también denominar de muchas maneras, y es obra por encargo. La obra por encargo es básicamente que yo contrato a alguien que tiene la expertise o los conocimientos o la técnica para desarrollar o llevar a cabo una actividad de la cual yo no tengo la expertise, capacidad de experiencia. Pero yo sí tengo una cosa y es los recursos. Te le digo al desarrollador X, hombre, lo contrato para que me desarrolle un software a la medida, por ejemplo, o contrato a otra empresa. Esa empresa me va a desarrollar un software, ¿a quién? Para mí. La ley dice, en esos casos se entenderá, salvo pacto en contrario, que la obra, la titularidad de derechos patrimoniales va a estar a cargo de quien encargó. Porque es que el objeto mismo, la esencia del contrato de obra por encargo es que yo le voy a contratar algo para mí. Claro, ¿qué pasa si hay una obra de encargo y yo dije que los derechos patrimoniales no salvo el de transferencia? Pues que usted negoció muy bien ese contrato y se concluyó el derecho de transferencia. Pero puede darse caso a través de negociar o que les digo o son contratos, acá hago un paréntesis, no sé si están relacionados con el tema, pero los contratos nunca son de adhesión permanente. Paréntesis. ¿Se acuerdan de los contratos? Ya hay menos. De telefonía celular donde decía, donde dice, pero dicen, estas son las condiciones firma, firma. Son contratos de adhesión que es que uno lo obligan a y pareciera que en la industria en ocasiones estamos obligados a o se encuentran en situaciones pero no, ustedes nunca son obligados porque si firman un contrato y no lo negociaron y no les conviene es que así se quedó el contrato. Esa es la implicación. No señor juez, yo no sabía. O sea, tengan cuidado con eso. Dicho estos contratos, laboral, prestación de servicios, obra por encargo, les iba a decir otro tema y es, ¿por qué les explico esto? Pues primero porque es el día a día y segundo porque es que yo en un contrático de estos laborales o de obra por encargo o de prestación de servicios puedo incluir en una cláusula, cláusula 3, artículo 13. En virtud del presente contrato se compromete en la transferencia de los derechos patrimoniales respecto de la propiedad intelectual de este empleado. Punto. ¿Eso qué es? Un contrato de sesión en un artículo de un contrato laboral. ¿Válido? Totalmente. Podría negociar un golazo. Sí, señor. Y eso pasa. Pero lo que pasa, lo que no puede pasar es que ustedes estén o presenten un desconocimiento total de cuál es el alcance de eso. Eso quiere decir que si ustedes no se los contrataron para dar clases por ejemplo en una universidad y resulta que en sus tiempos libres porque hay cláusulas absolutamente abusivas y en sus tiempos libres desarrollan un software ¿la universidad va a decir ese software es mío? Ojo. No. A mí me contrataron para ser profesor doy cátedra de X materia pero software es aparte. Les pongo el ejemplo de subdirector en la dirección. Claro, si yo escribo un libro ¿de qué creen que lo voy a escribir? ¿De física cuántica o de derecho a autor? ¿Y la dirección va a decir que ese libro es de ella? No podría. Pues algo que me hubieran encargado o un especial encargo o dentro de mis funciones no sé la creación de publicaciones periódicas no sé ahí sí de pronto estaría más libre pero si yo digo no es que es un libro que yo escribí no sé de propiedad intelectual en general en mis tiempos libres eso se puede hacer o sea no puede pero si yo permito que sea tan amplia podría estar inmerso en cosas que no quiero hacer ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué voy con todo esto? a explicarles los detalles de las cosas esto es de manera general pero les explico los detalles ahora también hay otras transferencias que operan de plena ley y es como es patrimonio como yo inicié contando esta charla esos activos son activos intangibles que hacen parte de su patrimonio ¿qué pasa cuando una persona fallece? hay un proceso de sucesión sí de transmitir un contrato exacto la herencia de una persona esa herencia ¿cuánto duran los derechos? ¿la vea el autor más? hay personas que pueden explotarla después de la muerte del autor por supuesto para eso está así está pensada la norma que los hijos de la persona creadora puedan explotar la obra de su padre o de su madre o del causante que sea lo mismo está ¿para qué? para que la persona jurídica ¿cuánto dura ya? ¿la persona jurídica ¿cuánto dura? entonces se entra en un proceso de liquidación forzosa y va a pagar a sus acreedores con sus activos o sorpresa ¿qué activo tiene? un software que está valorado en 10 millones de dólares o 10 millones de pesos lo que sea pero eso sirve para cubrir deudas seguro que sí y la empresa que reciba en condonación de su deuda o a creencia según sea el caso va a poder explotar ese software o venderlo o cederlo o autorizarlo pero va a poder pagarse o ustedes van a poder pagar eventualmente ¿bien? para que miren el detalle de las cosas pero entonces vamos a hablar de unos detallitos de transferencia de sesiones bueno esto ya se los expliqué bueno les voy a decir otras cosas si ustedes pueden tener acceso a todo esto es la ley pero bueno sí a ver les hago preguntas yo a ustedes los veo como tantos contratos que me preguntaban y no les pregunto ¿ustedes qué creen si yo celebro un contrato de sesión acá lo celebro ya con Camilo salimos acá nos tomamos un café me presenta el software y yo digo buenísimo hagamos la sesión punto y vamos y con tan buena suerte que la Dirección Nacional de Derecho Autor queda acá entonces lo registramos todo perfecto y en 15 días hábiles gratuitos me llega el certificado listo si yo no dije y no dijimos tiempo ¿por cuánto tiempo creen ustedes que operará ese contrato? si es jurídica no, usted y yo si es persona jurídica ¿cuánto durará? pues la vea el autor más 80 años esa es una teoría ¿quién da más? ¿o quién da menos? ¿toda la vida de quién? ¿del autor? ¿de Camilo? ¿o la vida mía? ojo bueno y si Camilo es una persona jurídica a 70 años ¿eso es lo que me dicen? ojo ¿ustedes creen que y eso sería justo con ustedes desarrolladores? ¿de que yo les metiese golazo? ¿ustedes creen que la ley desampararía ¿ustedes creen que la ley tendría esa lógica de decir el vivo gana? siempre que lo habrían desarrollado pero no sería o habría mucho oportunismo respecto a los contratos de sesión y de licencias pues les cuento la ley dice que ante el silencio de las partes se entenderá que el contrato está subcrito ¿por cuánto tiempo? 5 años 5 años si no se dice nada la ley entiende llena ese eso se llama el derecho presunción legal o sea llena ese vacío que las partes no llenaron a voluntad propia las partes pueden negociar todo lo que quieran pueden decir eso la ley al autor de Camilo más 80 años ¿qué hice yo? un golazo pero legal un buen gol un momento pero si no decimos nada ¿qué pasa? la ley dice usted no puede ser tan oportunista Julián entonces con lo cual yo voy a decir usted puede explotarla por 5 años ah que usted la quería explotar por más perfecto hago un otro sí con Camilo y negocio ahora sí el tiempo pero yo lo castigo a usted con 5 años ¿qué puede ser mucho menos? ¿o por qué 5 años? porque ajá la verdad no existe nada si se consideró 5 años y así se ha mantenido entonces si no ese dice ¿cuánto? se entenderá 5 años luz 5 años 5 años de momento en que se suscribe el contrato ¿qué pasa en esto? digamos que si pues una verdad que son los autores de los derechos milagres hizo la sesión con la empresa de derechos patrimonial sí pero digamos se dirigió la empresa una dos hay muerte de los autores entonces aplica la ley a ver uno siempre está obligado bueno hay varias cosas eso es un revuelto pero lo voy a intentar desenredar listo usted me hizo no X para no matar a nadie acá entonces X le hizo la transferencia a B A si X le transfirió los derechos patrimoniales a B no pusieron término fueron 5 años y B caso 1 se muere a los 2 años ¿qué pasa con eso? usted lo que me dice que simplemente si B es una persona natural pues ese contrato lo podrán ejecutar recuerde que son activos intangibles lo podrán seguir ejecutando sus herederos hasta por 5 años si es una persona jurídica una vez se haga la liquidación de la sociedad si está llamado no sé a los socios a X socios o a un grupo de socios entregarle ese contrato por 5 años para que explote o por los 3 que faltaban perfecto si se muere el que se dio acá hay un temita y es que en principio esto también es otro tema de obligaciones en derecho y es una causal de extinción de las obligaciones es la muerte el que se muere no puede cumplir sus obligaciones no obstante no siempre se pueden hacer exigibles entonces ¿qué pasaría? yo le dijera eventualmente en un proceso de herencia sucesor yo le diría señor juez yo tengo un contrato en virtud del cual X me transfirió por 5 años o por 10 y lo que pasa es que en el término de los 3 años se murió no necesariamente tiene que acabarse el contrato porque el juez podría decir o quien esté repartiendo el tema sucesor podría decir perfecto señor B siga con los 7 años que le quedan pero una vez acaban esos 7 años eso automáticamente pasa a ser parte de la correspondencia sucesoral o el porcentaje sucesoral de Juanito que era el hijo de X depende digamos de alguna manera no sé si desenredar un poquito el hijo puede reclamar si se murió bueno los hijos pueden reclamar si se murió podría reclamar por el tema que les digo que las obligaciones se extinguen con la muerte podría darse pero eso es un tema que ahí les voy a decir yo les doy dulces de los que podría pasar pero depende depende de quién el caso concreto y el juez y de los abogados y que quieran las partes que tal les interese perfecto sabe que termine los 7 años y sabe que hagamos un otro sí por otros días porque me interesa más que me pague vivir de la renta que tener eso y no lo utilice yo señor una pregunta en el caso los contratos laborales que llevan inversos el contrato de sesión sobre los derechos patrimonales tienen que especificar el tiempo no tienen que pero mi recomendación jurídica es que si lo hagan ¿por qué? porque si no dicen nada se tendrán 5 años y si yo quería 1 pues me perjudica 5 y si yo quería 10 pues me perjudica 5 entonces es lo mejor ahora sí la pregunta sería ¿cuánto sería el tiempo máximo en virtud del cual yo haría o sería eficiente hacer un contrato de sesión? pues la vea el autor más 80 años porque después de la vea el autor más 80 años yo paqueteo un contrato para que le pago a alguien si lo puedo utilizar gratis ¿que se dan? si se dan casos pero señor ¿y de para para el contrato? más alto por favor ¿funciona de la misma manera para los contratos por comisión? o sea ¿comisión de obra? comisión de obra pongo el ejemplo eso es contrato de obra por encargo sí operaría en principio sí pero ya voy para allá esa presunción de tiempo en principio sí pero entonces les va a decir un tema porque es que eso se pone más emocionante y es hay un contrato que o se da mucho pero ahora voy a hablar de derecho laboral un ratico 5 minutos en derecho laboral son válidos absolutamente válidos los contratos escritos como los contratos verbales son absolutamente válidos no que es que yo nunca firmé un contrato sí pero pues yo hacía esto desempeñaba eso sí se llama el principio de correalidad que es también y bueno de de que son la corte ha dicho son válidos los contratos verbales pues miren que la excepción a eso es el derecho autor porque es el tema de que yo les dije ¿recuerdan? este cuadrito este de que todo se presume a favor del empleador de la entidad pública no sé qué ojo sí siempre y cuando el contrato esté por escrito si está si es verbal el contrato o las obligaciones se cumplen pero la presunción de transferencia no opera porque acá se exige que sea por escrito entonces si fue un contrato verbal en el sector privado no hay transferencia no hay transferencia ¿qué pasa si yo quería hacer transferencia? pues me va a tocar firmar un otro sí o formalizar el contrato y la obra pues hacerlo escrito que seguramente me va a costar un poquito más seguramente pero no opera la presunción si no es escrito con lo cual eso es una invitación a la formalización los contratos por el que todo quede en detalle intentar que quede en detalle ya vamos Luis a ver un segundo les doy otros dos tips aquí importantes si yo no digo nada yo como empecé mi 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 exposición les decía ustedes desarrollan servicios productos etc que no tienen un ámbito local o sea de ninguna manera ustedes la apuntan es internacional pero que pasa si yo no dije si yo no dije nada lo firmamos aquí el mismo ejemplo si pusimos el término 10 años pero no dijimos el ámbito de aplicabilidad o la territorialidad del contrato que creen donde tiene efectos jurídicos ese contrato bien señores abogados muy bien según la legislación colombiana el contrato tendrá efectos en donde se suscribió el lugar territorio en donde se suscribió el contrato punto con lo cual es un poco atarme las manos al oportunismo del que se quiera aprovechar ¿por qué? porque si hicimos el contrato y yo me quedo con 5 años con un contrato que no tiene efectos en Colombia entonces ¿qué hago? tengo un software una maravilla pero que donde salga del territorio colombiano Camilo dice ¿dónde lo saque? infracción y lo demando usted me tumbó perdón la expresión usted fue oportunista conmigo pues yo voy a estar ahí porque en el momento en que usted saque esa obra del territorio colombiano pues yo sí me voy a aprovechar ¿pero esto tiene la cláusula de la decisión para que no se la mienten en el territorio de el siglo sino que hay algo a eso voy que en principio un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo por eso esto se los digo con luces de que ustedes vean lo que quieren hacer porque ustedes dicen oiga si yo tengo una empresa estoy naciendo tengo quiero expandirme quiero conocer unos mercados quiero propulsarme con el PTP con las oportunidades que me da el Ministerio de Comercio etcétera o simplemente quiero ir a otro país que no me convendrá mucho firmar un contrato de decisión de derechos global global o a nivel regional porque si yo me voy a competir con yo mismo o sea le hago un tercero vaya llévelo a México y yo también me voy a ver a México entonces yo voy a competir con mi mismo producto pero de manera legal porque se lo di a otro que seguramente el otro va a decir ¿sabe qué? pues yo lo pongo más barato entonces usted salió de México y perdió la inversión con lo cual eso es una llamada miren que es lo que quieren hacer si va a ser a nivel internacional ustedes digan pues no yo solamente la licencia de uso acá o la sesión allá o acá dependiendo Carmen si una empresa A contrata a una empresa B por obra y la empresa B contrata una C para desarrollar ese software eso es en el ámbito nacional la empresa B es una multinacional la contratada por la A y luego la A sale y implementa eso en otros países ¿qué pasa? A es el que contrata B B contrata A C para que desarrolle bien si para efectos prácticos si si quieren todas son si quieren todas son para efectos de responder yo creo que es relevante el ámbito de ejecución o de pero si me equivoco pues si no le apunto la respuesta me dice ¿qué haría? ¿cuál sería la recomendación jurídica en este caso? recuerden ustedes que usted que siempre nosotros o la ley en todos los casos en todas las soliciciones espera un mínimo de diligencia de todos entonces yo lo primero que debo garantizar es que si yo contrato a alguien para que me desarrolle una obra obra por encargo y no digo nada respecto de limitar a esa empresa B para que contrate a C para que a su vez sea ella la que desarrolle si a mí no me interesa que la desarrolle cualquiera pero yo le pague a usted esto usted vaya y subcontrate si quiere o contrate a gente adicional no me interesa a menos que me interese es tener mi implicación empresa A yo como empresa en el contrato si debería garantizar una cosita y esa es la debida de diligencia que la transferencia de derechos de titularidad esté completa es decir usted contrate a quien quiera contrate si quiere a D a E a F y si quiere a X que es japonesa también pero ojo el día en que yo se termine el contrato y usted me dé la obra yo le voy a pedir no sé un registro de sesiones de todos los que participaron o un documento en virtud del cual usted me garantiza que cualquier conflicto futuro o posterior respecto de la titularidad de derechos patrimoniales derivado de las personas que participaron en la ejecución de esta obra no van a reclamarme a mí o yo voy a resultar indemne eso que es básicamente decirle si pasa algo usted me indemniza a mí yo no voy a entrar a indemnizar a nadie pero garantíseme que la titularidad de derechos esté completa porque yo una vez tenga eso voy a salir a venderlo ¿cómo se garantiza la titularidad de sesiones registros pruebas con el contrato de sesión con el contrato pero yo pondría para efectos prácticos ¿qué haría yo? pondría en el contrato que hice con B porque a mí ya no me interesa la cadena posterior decirle a mí eso se llama una cláusula de indemnidad y es cualquier controversia o litigio futuro que verse o esté relacionado con los derechos patrimoniales de la obra contratada se resolverán o estará llamado a responder el desarrollador para tal fin no la empresa contratante o algo así porque a la empresa pero hay que ponerlo porque si no se pone si hay problemas porque a la empresa se la contrataron para un desarrollo local ¿no? sí pero precisamente entonces garantizar es que justamente en el objeto contractual el SB me tendría que garantizar que lo que yo contraté es lo que yo quiero porque si ¿qué pasa si yo le pedí? si yo soy la internacional ya entendí por qué iba el punto tanto a ese tema si yo soy la internacional y digo oiga al final del día usted me dio un software que no puede utilizar sino en Colombia ¿a mí para qué me sirve eso? pues ahí lo que habría sería un incumplimiento del contrato del objeto contractual pero bueno Eric cuénteme tengo un segundito espere con el micrófono igual ya quiero acabar con unos temas que van a ser claves que son tips esa presentación la van a tener ustedes no se preocupen perdón mira tengo una duda manifestaste que la licencia son usos de derecho en el evento que se haya hecho un contrato con el objeto de sesión de licencia o sea venta de licencia lo cual indicaría que solamente se está vendiendo en el uso cediendo yo no hablo de ventas no no yo te estoy preguntando en el efecto en el efecto que uno haya hecho un contrato que se haya establecido en el objeto del contrato la venta de la licencia la venta de la licencia ahí lo único que se estaría vendiendo sería el uso entonces sería la misma condición de la licencia no pues primero como abogado lo tengo que decir depende pero para darle claridad sobre el asunto porque no se trata de dejarlo ahí en el aire depende porque porque cuando me está leyendo el caso hipotético se me ocurría en varios escenarios por ejemplo pues si yo puse la venta de la licencia se me ocurre o en estricto sentido lo que usted me está dando a entender punto uno que es que realmente si quería hacer era una licencia pero se hizo una sesión tenía que mirarse que el objeto contractual pero voy más allá que tal vez sería un abogado podría decir ojo pero si usted hizo la venta de una licencia lo que está haciendo es cediendo la posición contractual es decir yo tengo un contrato usted y yo de licencia usted me licenció a mí un uso y yo le hago una venta de licencia a carne perdón a carne no a luz entonces que pasaría yo ahí podría decir pues primero usted me está vendiendo una cosa que no me puede vender una licencia y habría un tema contractual ahí al giro respecto al objeto que tocaría mirar en detalle pero otra cosa que podría decir una interpretación jurídica válida también habría que verlo pero podría ser usted lo que está haciendo Julián es diciendo que usted sale de la relación contractual de la licencia y la licencia que ha entre ustedes dos es decir estoy comprando o vendiendo una licencia licenciando lo cual sería ilegal habría que mirarlo pero es que no tengo el contrato para verlo pero sobre el aire se me ocurren varias varias posiciones perdón yo es que jurídicamente si la licencia solamente es el uso desde el punto de vista autorizaciones no autorizaciones autorización del uso es uno pero autorización de hay más uso no solamente es del uso o sea de distribución de reproducción de transformación no solamente uso autorizaciones de que los derechos patrimoniales es que de autorización de derechos patrimoniales no siempre el uso yo puedo simplemente decirle quiero una licencia que me autorice la transformación de una de una traducción para una traducción punto no estoy usando la obra ni el software simplemente lo va a traducir porque usted quiere que lo traduzca para entrar al mercado norteamericano ok o porque somos co nos hacemos un contrato de joint venture o vamos a tener una asociación pública no sé pero puede darse entonces la licencia ojo no siempre es uso pero eso van a estar en las presentaciones para más claridad una pregunta desde los 5 años digamos que uno contrata ingenieros desarrolladores y pues si coloca la cláusula de que todo lo que se desarrolle o esto es de la empresa esa cláusula es legal no es que sea legal correcto esa cláusula es legal pero entonces digamos que listo hay rotación y se salió de la empresa entonces lo que él me cedió porque no es un contrato de obra y labor es un contrato a término indefinido entonces digamos que pero ojo yo no puedo apalancarme en contratos o sea yo no puedo jugar como ah como el contrato es indefinido entonces la obligación es indefinida no por un tema porque en el derecho a las obligaciones las obligaciones a término indefinido son nulas de pleno derecho nadie puede estar obligado al infinito ni de manera perpetua se llama esclavitud no 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 pero le digo o sea le digo el por qué le digo el por qué no 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 o sea le estoy proyectando le estoy proyectando por qué porque es que imagínese que se lo pongo porque hay cláusulas de este tipo que una vez salga de la empresa la persona estará obligada por 50 años a no realizar ninguna actividad intelectual del mismo sector eso es absolutamente lo digo de forma contraria digo la empresa digamos se fue el ingeniero entonces otra vez se fue el ingeniero sí y en teoría pues dentro del interno del contrato digamos se desarrolló algo un componente una parte a los seis años entonces a los seis años entonces él tendría otra vez de nuevo derecho tendría derechos patrimoniales no salvo que las obligaciones pero es que ahí está entra el caso a un ingeniero para que lo va a contratar pues para si el enoje de tu contractual dice desarrollar sí cubriría ese tema a los cinco años si no mi recomendación es que pues haga otro sí o directamente es que esa ojo la presunción de los cinco años opera cuando las partes no dicen nada pero usted en el contrato dice esta esta transferencia de derechos patrimoniales se realizará en la medida en que siga vigente el contrato punto así la persona cuando se vaya si duró diez años pues cuando se va se acabó punto que es como deben acabar las relaciones jurídicas porque es una relación accesoria que tiene la suerte de lo principal si digamos si llega a haber una cláusula en este tipo de temporalidad si hay una cláusula que se debe de permanentemente permanente o perpetua permanentemente de forma permanente es constante pues mientras eso mismo que acabamos de decir mientras está el contrato mientras está el contrato lo que pasa es que yo puedo negociar y decir no yo no quiero esas condiciones o si o no depende mientras dure el contrato en principio claro toca mirar todo el contrato es articulado de manera integral las cálculas no se miran solas esperen les voy a decir igual yo les dejo esto pero si quiero aprovechar aquí yo les voy a dejar este slide por cuestiones de tiempo pero son licencias otros de pronto hay para Eric miren hay usos diferentes uso individual uso corriente ubicación corporativa estos son solamente unos ejemplos de las millones de licencias que pueden existir yo puedo autorizar de muchas cosas entonces tan infinitas e inimaginables como cada uno de ustedes se proyecten y donde yo veo al negocio si yo veo al negocio de hacer licencias en X tema lo puedo hacer pero bueno lo que les quería hablar de esto el famoso software libre y dos cosas hay un tema que es el copyleft por la general que pasa todos estos no se lo voy a decir el software en general tienen código cerrado privados cada uno de los desarrolladores los maneja claro ustedes van a decir si también existen códigos abiertos por supuesto pero tiene unas implicaciones unas connotaciones importantes a nivel contractual más el copyleft simplemente es y existe lo tienen que saber porque a nivel internacional también se da y para que no lleguen y digan oiga esto no sabía tal cual y es el copyleft es digamos la contraparte de la protección del derecho es el uso libre de todo aquí no se toman derechos por nada ¿qué jurisdicción maneja esto? ninguna la verdad simplemente se dan como adornio público pero formalmente ninguna es que tenga un sistema abierto lo que pasa es que yo les digo tienen los derechos lo que sucede es que no los ejerce entonces dejan el código abierto y así hay muchas plataformas muchos programas que ustedes pueden utilizar pero ¿qué es lo que pasa? ellos se apalancan a su vez en licencias o condiciones como llaman ellos y es perfecto utilice mi software libre pero el desarrollo que usted genere a partir de este software de este código fuente va a ser libre a su vez porque donde no sea libre lo demanda ¿ven? se bajan o sea se cubren dicen no derecho de autor pero si infringe si derecho de autor ven la contra sentido pero también ocurre se puede dar pero el caso acá es que todo sea libre esto es de una corriente pues viene de Europa parte de Estados Unidos pero sobre todo de Europa de una corriente libre de uso de todas las obras pero pues libre de uso es donde está la connotación económica del sector si todo es libre y es gratuito ¿quién desarrolla? ¿dónde está el incentivo? si yo empleé tres años para desarrollar un software pues lo mínimo que quiero es que me pague o generar lucro con esto pues para esto me dediqué tal cual y los craticomos ojo son tipos de licencias por ejemplo Eric estas si son muchas más digamos extendidas y esto lo que pasa es que son licencias gratuitas ojo no es que sean libres gratuitas que dice por ejemplo ustedes ven un texto un documento lo que sea y tiene un cratico no sé si tengan las no las tengo acá pero son figuritas que tienen esa doble CC y tienen por ejemplo una persona que es autor un signo de dinero y eso que quiere decir son licencias que dicen son gratuitas pero por ejemplo hay varios tipos una es que usted haga lo que quiera coja esto véndalo distribúyalo no me pago un peso nunca pero siempre diga que yo soy el autor hay otros que dicen diga que soy el autor y además haga cualquier acto de comercio pero que no se venda y así hay varias pero esas son licencias de tipo gratuito no libres el software libre es arriba y es otra cosa ahora simplemente unos requisitos de que debería tener esos son unos tips porque este ya es el último slide y voy como mal de tiempo pero es importante esto es importante entonces que requisitos generales esto ya de pronto los podría mirar un ahogado pero no por ello ustedes no deben desconocerlo todo lo contrario si ustedes van a firmar el contrato tienen que saber que están firmando primero que haya bueno eso es de manera general de todos los contratos que la persona sea legalmente capaz de acuerdo eso es mayor de edad que pueda realizar contratos o que no sea que no haya sido declarado interdicto o despilparador bueno etc todos aquí estamos lúcidos entonces somos legalmente capaces segundo que no se vise el consentimiento es decir que lo que ustedes querían contratar con el consentimiento si es eso que están plasmando en el contrato tercero que recaiga sobre un objeto lícito en esta orden de edad ustedes no podrían tener un software pirata eso es una cadena de delitos que hay cometidos increíbles tercero cuarto que tenga una causa lícita o sea que el objeto contractual esa causa sea lícita pero si me interesa más lo de abajo ¿qué les recomiendo? prevean siempre ojo las distintas formas de utilización de la obra son independientes de ellas es decir ¿esto qué es? cada derecho patrimonial es independiente el uno del otro ustedes no están obligados a cederlos todos o si los quieren ceder pónganlo así no digan todos los derechos patrimoniales digan derecho de reproducción transformación modificación contaditos ¿por qué? les pongo un ejemplo yo les contaba que el internet nació bueno ustedes me contaban a mí en 1996 pues había un periódico simplemente para que lo tengan en cuenta recuerden dos temas yo les decía a ver bueno en el 96 surge el internet como tal pues antes de internet no había comunicado pues esta disposición que es colgarlos no existía ese derecho porque es que no existía internet ¿de acuerdo? ojo pues había un periódico que es el New York Times que tenía sus editores y tenía sucesión de derechos patrimoniales divina pero sobre medios tangibles porque es que no existía la puesta de exposición la sí la puesta de exposición entonces ¿qué pasó? cuando surgió el internet y el New York Times empezó a digitalizar y a subir en plataforma internet todos los editores demandaron al New York Times diciéndole ojo yo le doy una sesión de derechos patrimoniales pero nunca incluí la puesta de exposición con lo cual renegociemos el contrato y usted aquí lo demandó porque me está infringiendo mi derecho de puesta de exposición que en el contrato no aparece y tan no aparece que primero no estaba nominado y si estaba nominado antes de esa fecha no existía entonces usted yo no podía ceder a algo que no existía ¿bien? entonces para que se den cuenta mi recomendación ¿cuál es? no pongan de manera general indeterminada como todos los derechos patrimoniales ¿por qué? porque puede suceder que un juez diga bueno ¿y cuáles son? ah no es que yo quería venderlo ah perfecto distribución el resto son del autor entonces tengan cuidado digan ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5 todos pero díganlos bien la autorización de la obra perdón la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a las demás es decir no porque yo tenga el derecho de distribuir o sea llevar de manera física quiere decir que yo tenga el derecho de reproducción es decir de generar copias son independientes si yo le cedí uno le cedí uno ah que yo necesito hacer el otro págueme y hágalo o hagamos aquí un combo y le manejo estos dos derechos tal cual la interpretación de los contratos son de carácter restrictivo esto es muy celoso porque se busca proteger al autor y básicamente es lo que dice el contrato de ley para las partes punto ah no es que yo quería esto ¿dónde está escrito? no lo dijimos antes de firmar o después de firmar hombre lo que dice el contrato y punto no se admite y es restrictivo siempre tal cual dice la cláusula y finalmente no se admite reconocimiento de los derechos más amplios los especialmente concedidos por el autor del contrato es decir pues un poco encaminado no es que yo generé derecho de traducción del español al inglés ah no es que yo también lo hice del español al alemán porque es que como era traducción no 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 pero traducción del inglés al español punto la lengua fue inglés o español no más si usted hizo alemán me está vulnerando mi derecho quiere alemán págueme más bien simplemente ya para acabar el contenido les recomiendo que tengan en cuenta la duración de la transferencia de la licencia o de la sesión derechos transmitidos o conseguidos las lenguas involucradas eso es importante traducción pero traducción de qué del inglés del francés del italiano el territorio si quieren que sea en una zona específica determinen dónde y sean creativos la remuneración a cuánto cuánto cobrar bueno esto es un caso que van a mirar después pero les digo en manera general hay tres mecanismos obviamente esto esto no es en detalle pero cómo se suela o cómo se ve no cómo se determina el valor pero sí cuáles son los los medios usados unos son regalías puede ser bueno explote la obra comercialícelo usted pero me da un porcentaje de sus ganancias el 10 y 3% no sé tanto al sábado es una cifra una fija una cifra fija bueno yo voy a hacer esto y esto pero qué tal que a este le vaya mal perfecto deme 10 millones de pesos ya y usted vaya si gano más felicitaciones si gano menos lo siento me debe 10 y mixto es una mezcla de las otras dos los mecanismos de valoración si los van a ver mañana responsabilidad de las partes es lo que les digo qué pasa si hay incumplimiento de las partes cómo se debería resolver y el procedimiento para resolver controversias esto lo digo porque creo que lo comentábamos en el networking en el coffee break es ustedes pueden ir a un juez civil juez ordinario del circuito lo que sea juez civil pero también hay una jurisdicción especializada en la dirección nacional de derecho a autor que trata temas de derecho a autor pero también pueden ir a centros de arbitraje o de conciliación o mecanismos de mediación etc pero eso está es mejor que esté previsto en el contrato porque si no dice nada si yo quiero demandar voy y demando depende donde un juez civil donde se demore más o donde yo me puedo ir por la rama diciendo no eso no es derecho a autor es cumplimiento del contrato y me voy por otro lado tengan cuidado bueno esto es las limitaciones que básicamente son no la anterior es yo voy a decir carreta pero no lo que pasa es que hay la regla general son autorizaciones tranquila yo esto se los voy a pasar el link lo mandan como van a mandar el link de la presentación está subido lo suben queda colgado en la página del ptp en la sección eso simplemente les voy a explicar ya para irnos y es la regla general es que piden la autorización pero ojo hay casos yo les decía donde no opera esa regla general es decir donde pueden utilizar la obra sin autorización eso se llama y están taxativamente descritas en la ley es decir son esas de la ley y no más punto si se cumplen las de la ley si no que es que es medio parecido no interpretación restrictiva de los contratos no es que es más o menos no lo que dice la ley punto y que condiciones son muchas ahí yo les pongo todos los artículos donde están en los distintos instrumentos pero que condiciones de ver cuáles que tienen en común primero que sean en casos especiales segundo que no se atente contra la propiedad contra la normal explotación es decir ustedes dicen no es que yo lo voy a repartir de manera gratuita a mi no me interesa no hay lucro si pero porque lo voy a repartir de manera gratuita si Microsoft cobra 100 mil pesos la licencia ahí ya está afectando el ánimo del lucro de Microsoft así usted no se lucre tres que no se afecte de manera injustificada el interés del autor ahí se caen casi todos y es que el autor por eso se hace taxativamente si cumplen sus tres requisitos se cumple una causal de excepción es decir que no tienen que pedir autorización y en el tema de software hay una específica pues en el artículo 25 y 24 de la decisión andina respecto de realizar bueno esas copias de seguridad ustedes hacen un software o adquieren un software y para seguridad y para uso privado lo mantienen en su equipo ahí lo pueden reproducir hacer una copia un ejemplar pero ahí no es que puedan hacer 10 mil ejemplares y salir a venderlos no ojo y la otra finalidad donde no es necesario pedir la autorización es para la adaptación eventualmente cuando eso es el artículo 27 cuando el usuario pretende hacer una adaptación para la autorización de su equipo también se puede hacer de manera muy específica los invito a ver el artículo pero es algo muy concreto y son esas dos de manera general artículo 27 de la 351 bueno los invito a mirar la decisión básicamente eso es los invito esos son los teléfonos de la dirección la dirección y el correo de la dirección cualquier cosa que necesiten con todo el gusto y muchísimas gracias nos vemos mañana puntuales